El amor me ha dejado andrado, me caí como algo del cielo, ya hace mucho lo estaba esperando. Tu llegaste en el mismo momento, cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sigo por ser, fui corriendo a caer en tus brazos, no esperabas que tú me miraras, con el alma solo hecha a pedazos, con el llanto tirado en el suelo, y con un montonón de fracasos. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me das vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú que tendrás que vivirá, soy pobre, no tengo bien, con mi vida te voy a pagar. No sé cómo vayas a hacerle, pero tú que tendrás que vivirá. No sé cómo vayas a hacerle, pero tú que tendrás que vivirá. No sé cómo vayas a hacerle, pero tú que tendrás que vivirá. Yo no sé cómo vayas a hacerme Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo miedo Por mi vida te voy a pagar Yo no sé cómo vayas a hacerme Sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos Esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con el llanto tirado del suelo Y con un montón de hombres Mándale Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerme Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré crecer Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás te lo di No va Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerme Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Esa es la rola, tal vez Yo esa rola la canta Te la vamos a regalar Un placer año, compadre Y sigo Esa es la rola la canta Y sigo Y no se me pega Nos faltó un pedacito, compadre Cuando todo Mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré en que es sufrir Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás te lo di ¡Ah, está bueno! ¿Y por qué vamos a irse? No te ola ¿Por qué no me ayudaste? ¡Ah, yo! ¡Happy Birthday! Oh, thank you very much No, Brown And all my You're welcome How many? How many years? 27 ¡Oh, sí! Qué bueno que me vas a quedar de acuerdo Pero, compadre Ya no me vamos a apelar Porque Ya se quiera lo mío, compañero Y no se sale de nada Y no se sale de nada Y no se quiera lo que van a buscar Y no se quiera lo que van a buscar O, no se quiera lo que van a buscar O, no se quiera lo que van a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!